Bienvenidos, vamos a comenzar con una nueva sección de inyección de dependencia. Vamos a crear un nuevo proyecto para partir desde cero solamente con este tema. Pero primero vamos a comenzar sin utilizar inyección de dependencia y ver cuáles son las desventajas que hay en no utilizarlas. Y después, bueno, vamos a implementar inyección de dependencia y ver sus características, sus ventajas que hay detrás de este patrón. Vamos a crear el proyecto, como siempre, New Spring Starter Project. Si no lo encuentran, se van a otro, buscan Spring Boot, Spring Starter Project. Le damos un nombre, Spring Boot, bueno, es una aplicación web, pero le vamos a llamar Spring Boot DI, de inyección de dependencia. Usamos Maven, la versión de Java, YAR, lenguaje Java, el Group ID, lo dejamos en App, tal cual como lo teníamos antes. Y en Package, bueno, en vez de Web, le podríamos colocar DI, de inyección de dependencia. Es como se abrevia en inglés. Siguiente. Vamos a seleccionar exactamente los mismos componentes del proyecto anterior. Última versión, disponible y estable. Vamos a buscar la dependencia, bueno, Web, Timelift y DevTools. La tenemos acá como atajo. La podemos seleccionar de acá o bien por acá. En Web. Marcamos Web. Hay que tener presente que el componente Web ya incluye el core de Spring, que básicamente son los componentes principales del framework. Es el corazón. Dentro de estos está lo que es la inyección de dependencia y los contextos. El contenedor, el Service Locator, que se encarga de manejar los componentes y todo lo que es inyección de dependencia en Spring. Bien, vamos a Timelift. En Templates, Timelift. Y en Core, DevTools. Y finalizamos. Partimos de cero. El Package, Base, Raíz, nuestra clase principal. Y a partir de este Package, vamos a tener los otros Package. Controllers. Vamos a crear otro más. Models. En fin. Diferentes Package. Vamos a crear nuestro controlador. Clic derecho. New. Class. Le vamos a llamar. Index Controller. Da lo mismo. Lo vamos a mapear. O anotar, en realidad. Con Controller. Importamos. Pero sin el Request Mapping. Sin una ruta raíz. Vamos a tener los métodos. Importamos model. El index faltaría mapear con GetMapping. Lo dejamos en la raíz. Incluso podríamos tener más de un mapping o ruta. O lo que queramos. Importamos. Bajamos. Bien. Ahí tenemos nuestro método. Ahora faltaría crear una clase Service. Una clase de servicio. Nos vamos a Models. Bueno, típicamente la clase de servicio está relacionada a trabajar con lógica de negocio, con los datos, con acceso a datos. Por ejemplo, un service va a tener dentro un atributo de un objeto DAO o repositorio que realiza consultas a la base de datos. Ya sea con JDS, JDS Template o JPA. En fin. Como sea. Bueno, para comenzar vamos a crear nuestra clase Service muy simple. Si la idea es aprender a utilizar la inyección de dependencia. Y el concepto que hay detrás. Después, bueno, después vamos a ver ejemplos con base de datos, con JPA, con Ivernet. Pero después, por ahora, algo simple. Aprender inyección de dependencia. Vamos a crear un package. Y dentro de Models lo vamos a guardar en Service. Entonces, Models, Service. Y acá creamos la clase. NewClass. Por ejemplo, mi servicio. Finalizar. Acá vamos a tener un método que realiza alguna tarea, alguna operación. Por ejemplo, el método operación. En un ejemplo con base de datos, vamos a tener métodos como listar, guardar, buscar por ID, buscar por nombre. En fin. Distintas consultas y operaciones a la base de datos. Y va a retornar objetos. Una lista de algún objeto POJO. Objeto Entity. Que está mapeado a tablas de la base de datos. Con todos los datos. En fin. Pero acá va a retornar un string. Algo simple. Por ejemplo, ejecutando un proceso importante. De lógica de negocio. Alguna operación. Cualquier cosa. Vamos a guardar. Bien. Ahora, nuestro controlador. Trabaja, interactúa con la lógica de negocio. Con las clases Service. Tal como vimos en MVC. Por lo tanto, sin utilizar inyección de dependencia. Es crear una instancia de este objeto. MiServicio. Dentro del método Handler. O bien como un atributo. Por ejemplo. MiService. Servicio. MiServicio. Importamos. Bien. Y acá, bueno. Tendríamos que crear la instancia. MiServicio. Y con la instancia. Ya lo podemos utilizar. En los métodos del controlador. Queremos pasar al modelo. A la vista. El resultado de la operación. O la consulta. Add attribute. Por poner un nombre. Objeto. Algún objeto. O resultado. Y servicio. Punto. O operación. Bien. Eso es lo típico. Y después en la vista. Trabajamos con este objeto. En este caso. Bueno. Es un string. Pero cuál sería la problemática acá. Estamos acoplando. Hay una dependencia. Bastante fuerte. Entre el controlador. Y la clase de servicio. Una clase concreta. Que la estamos instanciando. El día de mañana. Esto puede cambiar. Podríamos tener otra clase de servicio. Con otra implementación. Quizás. El nombre del método. Se llame igual. Pero cambie la implementación. Dentro del método. Sea diferente. Entonces el problema. Es de mantenimiento. Y escabilidad. De la aplicación. Si tenemos muchos controladores. Y clases. Que utilizan este servicio. Tendríamos que modificar. Los new. Y el atributo. En cada uno de ellos. La tarea. Sería bastante pesada. Estar buscando. Y modificando. Entonces la idea. Es. En vez de crear la instancia. Es que el contenedor. Nos entregue. Esa instancia. Bueno. Y es un principio. Hace referencia. Al dicho. De Hollywood. De hecho. Se le conoce como principio Hollywood. No nos llames. Nosotros te llamaremos. Es decir. No llames. No crees la instancia. Nosotros. Vamos a crear. Este objeto por ti. Y te lo vamos. A inyectar. A pasar. Una forma mucho más simple. Mucho más elegante. Además que el contenedor de Spring. Se encarga. De manejar estos objetos. Están dentro. Y se guardan. En un contexto. Y todavía. Sin hablar. De interfaces. Vamos a dejar. Las interfaces. Para después. Por ahora. Solamente la clase. De servicio. Vamos a crear. La vista. Index. Dentro de recursos. Templates. Otro. Nos vamos a web. Nos vamos a web. HTML. Index. Finalizar. Bien. Acá tenemos. Acá tenemos. UTF8. El namespace. Dentro del body. Vamos a tener. Un div. Un contenedor. Que muestra. El resultado. De la lógica negocio. Recuerden que. Le pusimos. Objeto. Acá. Se invoca con el mismo nombre. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y si ejecutamos. En la raíz del proyecto. Recuerden que lo tenemos. Mapeado. A la raíz. Completa el proyecto. Ejecutando un proceso importante. Algo simple. Pero bien. Está muy acoplado. Entonces la idea. Es ver. Inyección de dependencia. Para. Quitar. El operador new. Por ejemplo. Quitamos eso. Y que de forma automática. Spring. Nos inyecte. Nos entregue. Una instancia. De. Mi servicio. Básicamente. Hay dos formas. De implementar esto. Primero. Vamos a ver una. Y es. Indicando. Que esta clase. Es un componente. Spring. Por ejemplo. Con la anotación. Component. Vamos a importar. Component. De Spring Framework. Bien. Eso sería una forma. Un componente genérico. Ya sea. Una clase de servicio. O de cualquier otro tipo. También tenemos. Otras anotaciones. Que son. Más. Específicas. Por ejemplo. Existe. La anotación. Que justamente. Para indicar que esta clase. Provee algún servicio. De datos. De lógica. Vamos a importar. Si se fijan. Service. Con un clic. Control clic. Hacemos un clic. Es un estereotipo. O un tipo. De component. Básicamente. Es una semántica. No provee. Ninguna. Funcionalidad. Extra. Que component. Solamente. Es para. Dar un nombre. Una semántica. O estereotipo. A nuestra clase. Básicamente. Está relacionada. O indica. Que esta clase. Es. De lógica de negocio. Una fachada. O acceso. A la capa. De servicio. Típicamente. Estos service. Como explicaba. Trabajan. Con objetos. De acceso a datos. Como los. DAO. O repository. Dentro de un mismo método. Pueden realizar varias operaciones. Con uno. Y también con diferentes DAO. Todos. Bajo. Una misma transacción. Con JDC. Con JPA. Da lo mismo. Pero bien. Sin entrar mucho en detalle. Vamos a ir. A mi servicio. Y. Lo podemos dejar. Con service. O con component. Da lo mismo. Para que sea más simple. Y más genérico. Con component. Vamos a quitar service. Eso después lo vamos a ver. Cuando trabajemos con JPA. Por ahora. Component. Es una semántica. Nada más. Ahora. Que está marcado como component. Lo podemos inyectar. Muy importante. Que el package. Donde se encuentra el componente Spring. Mi servicio. Este dentro del package base. Recuerden que el package base. Es donde está la clase principal. De Spring Boot. La que está anotada con Spring Boot. Aplique hecho. Por lo tanto. Todas nuestras clases. Controladoras. De servicios. Los DAO. Los entity. Cualquiera. Tiene que estar dentro. De este package base. Tal como está acá. Bien. Y con eso. Podemos inyectar. Mi servicio. Ahora. ¿Cómo lo inyectamos? Usando la notación autowidded. Importamos autowidded de Spring Framework. Vamos a guardar. Recuerden guardar mi servicio. El index también. Todo. Actualizamos el navegador. Funciona. Perfecto. Ahora desacoplamos el new del controlador. Pero bien. Si se fijan. Todavía está un poco acoplado. Ya que es una implementación concreta. Mi servicio es una clase concreta que está implementada. Pero esto el día de mañana podría cambiar. Incluso puede tener el mismo nombre de método. Pero lo que está dentro. La implementación. Lo que está encapsulado. Y de ahí viene el principio de encapsulamiento. Lo que está dentro de ese método. Podría cambiar con otra implementación. Por ejemplo. Hoy por hoy podríamos trabajar con JDC. Pero mañana podríamos cambiar nuestros servicios. Nuestro DAO. A Ivernet. O JPA. O cualquier otro ORM. Entonces este cambio. Lo tendríamos que reflejar también. En cada clase. Y en cada atributo. Donde se está usando esta clase concreta. Bueno. Y es ahí donde entra el uso de interfase. Después lo vamos a ver. En las próximas clases. Por ahora. Nada más. Nos vemos.